Nube Entertainment ¡Entretenimiento para Nube! En esta película conocemos a Sam Una adolescente adoptada la cual no se logra adaptar a su nueva familia Hasta que su hermanastra Olivia desaparece misteriosamente en el bosque Para reaparecer días después Hasta que Sam empieza a notar algo extraño en Olivia Y tendrá que descubrir qué es lo que ocurre Qué pasó en el tiempo que estuvo desaparecida Y cómo se conecta con otros casos extraños que ha habido en esa pequeña ciudad Así que señor Chuy, díganos ¿Qué le pareció la historia de esta película? Siento que está bien armada Como que sí la construyen bien Te dan a conocer como la postura de la familia de Sam Cómo llega un poco a integrarse relativamente con la familia Cómo es su día a día Y cómo es su relación sobre todo con la hermana Que creo que es lo más importante en esta película Y siento que sí Es como una película de suspenso Es un misterio Porque sí es como Después de que regresa ¿Cómo era? No Olivia Olivia Se encarga de encontrar cuáles eran las causas del nuevo comportamiento que tiene su hermana Y eso como que le da un giro inesperado Y ya como que complica todo con las relaciones que tiene con los papás Y con sus amigos que no dan como un cambio en ella Y que no están muy de acuerdo Esta película efectivamente no sería tanto de terror A menos a nosotros no nos dio miedo Sí tiene uno que otro Jumpscare Construye algunas escenas con cierta atmósfera para causarte miedo Pero yo podría decir que realmente como que no asusta Pues esto no evita que la película sea entretenida Porque sí lo es Sí te atrapa en su historia Y está bien construida hasta eso Tanto la historia en general como los personajes Falta un poquito de desarrollo en ciertas cositas que mencionan a lo largo de la película Nada más para complementar Pero en general explican muy bien todo Sí sé que nada más faltaron esos pequeños detalles para comprender perfectamente a Sam Que es la con la que más falla Porque realmente hasta otros personajes como de otros casos son más desarrollados Siento yo Y como que están Está muy bien eso Como que te ayuda a complementar de que más o menos de que va a ir la película Recién que empieza De hecho el intro me fascina De hecho tiene una introducción bastante interesante A mí me recuerda más como intro de una serie de misterio de suspenso Tipo Netflix Ándale Algo así Está interesante porque te va introduciendo en la historia Por medio de ciertas imágenes Luego con la música que ahorita pasamos a ese punto también Ayuda a construir esa atmósfera ¿no? Puede que no entiendas al principio muy bien de qué va la cosa De hecho es uno de los pensamientos que yo tuve al inicio Con la intro dije De verdad van a explicar todo de esa manera Pero no Afortunadamente todo se explica bastante bien a lo largo de toda la película Entonces tal vez no te asuste O si te agarra desprevenido tal vez sí lo haga Pero realmente te atrapa En la atmósfera que crea Y en el misterio Vaya Haciendo un poco de spoiler A mí me fascinó Hablando ya más personalmente La historia detrás de la película O sea bueno El punto que Sobrenatural que toma Ignoramos honestamente si sean Leyendas de allá de Canadá O algo por el estilo Pero de hecho sí suena mucho a eso ¿no? A mí se me hizo muy Muy relativamente Bueno en cierta forma parecida a la bruja de Blair Ok Un poquito Como que la leyenda de la bruja No sé Como que Hay algunos en Bueno sobre todo un personaje En la película que sabía Toda la historia de que iba Pero la tachaban de loca Entonces se presta mucho A que sí los relatos Como las leyendas Las clásicas Puedan ser tomadas Y que más exploradas Y no sé A lo mejor Si sean ciertos A lo mejor y no Entonces es eso O es Tomaron una leyenda Y supieron manejarla muy bien O supieron construir Una historia bastante bien Que cualquiera de los dos casos Está bastante interesante Si te la crees Si te la crees exactamente Pasando con los personajes Como mencionamos anteriormente Están bien construidos Salvo ciertos detallitos Pero que realmente No es Como que No es torno No es tan importante Simplemente para complementar Me hubieran aportado Pero no resta A la historia Que no los hayan contado Y están muy bien también Los personajes de apoyo Que no solo están O sea Si toda la película Recae en Sam y en Olivia Que son Jessica McLeod Y Hannah Kerami Pero no dejan De lado los secundarios Todos tienen su aporte Su buen desarrollo En la película Y ayudan bastante bien A las principales Y siendo que En los personajes de apoyo Lo mejor de todo Es que no están solo ahí Para Ah ya Le salvó de una Y ya se desaparecen Ah ciertas cositas No 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 Todo el tiempo están ahí Exactamente Y como que si Apoyan sobre todo La amiga En el lado Como afectivo Y el otro amigo Como que en el lado De Ah De apoyo Como constante De la investigación Y de Que se perdió Una hermana Siento que ahí Se va Se dividen Los dos personajes No no Secundarios más Importante Y las actuaciones Realmente están Están bien De verdad Le crees Como decirlo La historia de fondo Que tiene Sam Siendo una huérfana Como llegó ahí Como le cuesta Adaptarse a su familia O sea Realmente entiendes El por qué Y ella Creo que entregó Una actuación Bastante buena Y yo resolviendo Todo el misterio Con las escenas De suspenso Vaya Realmente Ve ese sufrimiento Por el que pasa Y esta Olivia Esta Hanna Me pareció Excelente su actuación En la actuación De esta niña ¿Cuántos años tendrá? Unos 11 o 12 Más o menos Yo creo que máximo De que acudió 12 años Pero sí Me encantó La dualidad Que tiene Se ve toda dulce Al principio Y ya después De que regresa Algo así Sobre todo Me encantó Como la gesticulación Que tiene Que sí Logra hacer Que te la creas Que sí es una niña dulce Así tranquila Y ya cuando regresa Todo lo Que es lo contrario Exactamente Y los gestos macabros Que tiene de repente O sea Ese es A mi parecer Algo interesante Que luego tiene El cine Cuando usan niños Para transmitir Terror O no solo niños Sino que cosas simpatías En general Eso es algo Que a mi en personal Sí me llega a perturbar Como algo tan inocente Puede llegar a ser tan macabro Y creo que El personaje de Olivia Lo logra muy bien Bastante Pasando con lo visual ¿Qué nos tiene señor Chuy? Pues me gustó También en lo visual Siendo que no aporta Bueno No tienen como tomas Así muy innovadoras Pero sí ayudan bastante Para crear tensión Y sobre todo juega con El bosque Cuando están en el bosque Juegan con los espacios grandes Que te hace pensar Que va a aparecer algo En cualquier momento Porque Y choca bastante Cuando hacen cortes Hacia close ups Y dices No manches Aquí les va a aparecer algo Pero no Como que justo Es parte del misterio Pero justamente Hay a veces Que esos cortes Como que no ayudan mucho Y se ve como el error De continuidad Y se ve como el error de continuidad Hace cuenta que aquí estaba Una toma Y de repente ya está hasta acá Sí Yo me acuerdo de un par De ocasiones Y mínimo son un par En las que se nota muchísimo No son personas que están caminando así Pero de repente ya se ve Sin movimiento en otro lado Se nota ahí No sé Como que algo Algo falló Como que falta Como que falta algo Ahí en medio O les faltó cortarlo a tiempo Exactamente O las cortas Después O antes Depende de la Depende de la edición Ahora maica Sí desgraciadamente Sí llega a ser muy notorio Pero como digo Mínimo Son un par Y no sé A lo mucho Son tres, cuatro Tampoco es toda la película Pero hasta eso sí Como que está bien editada Nada más Esos errorecillos Ya yo creo que Por falta de material Y ya fue lo máximo Que pudo hacer el edit Y por el presupuesto No creo que podría haber hecho Algo con efectos especiales O algo así Ahora cuestión de maquillaje De efectos especiales Para sangre Y heridas Y todo eso Creo que estuvo Bastante bien logrado Hay cosas que sí Llegaron a impactar Un poco Heridas Heridas Principalmente Y luego Ya cuestión de efectos especiales Tal cual De CGI Siento que no se ve Tan bien En ciertas cositas Más que nada Al final de la película Pero bueno Como realmente es poco Lo que usaron En esa cuestión Y por Como el tipo de efecto Que le dejan a la escena Como que se llega a complementar Ahí más o menos Entonces no No te llega a importar tanto No y justamente Como que dijiste Que es la parte final Ya es cuando Sabemos la verdad Y es como Estás más interesado En eso que Digarte en los efectos Entonces siento que Lo aplicaron bien Sí se nota que faltó Como que un poquito De presupuesto ahí Pero funciona bien Para la película Y pasando con la música Que el audio Que fue algo Que fue algo Que también me pareció Interesante La música El score Está hecho De una manera Que no había visto Mucho en películas de terror Tampoco es que haya visto Muchas honestamente Pero de las que hemos visto Recientemente Creo que solo con esta Me parece que un poco Con la última De Chucky No recuerdo Exactamente Con cuál fue Que está hecha Más como electrónica No es el típico Score Con sonidos acá Más que nada Ambientales Estridentes Como dices Con instrumentos Acá raros No Está hecho más Como de música Electrónica Pero de manera Que parece O sea No es como Un jaos Como trans Una cosa así Acá Para bailar No, no, no Funciona bastante bien Para la película De terror Es algo curioso Me pareció bastante Curioso el score De esa película Y me gustó Me pareció bueno Realmente Tiene ahí unas Melodías Tanto Como con un Sinte Como de unos Coros Que tiene Durante toda La película Que recuerdan Un poco A Frozen 2 Pero que me gustó Más que el de Frozen 2 Sí, no Pero el de Frozen Ya llega a hartar Llega a hartar Pero en esta película No Aparte De que es Es parte De la historia A mí me gustó Mucho La música En conclusión Y en la mezcla De audio Me pareció Bastante buena No usa mucho Como decirlo Toda la La atmósfera Pues Porque Al menos Yo realmente No la recuerdo En muchas partes De la película Pero si hay Algunas Asiones Principalmente En el bosque Que te hacen sentir Que estás en el bosque Escuchas los árboles El viento Todo a tu alrededor Que realmente Me pareció genial Y ya el cine Aportó bastante Con Con el buen sonido Que tenía Porque en una parte No me acuerdo en cuál Sonaba que Estaba moviendo Algo atrás De nosotros Sí fue como De mi Realmente Estuvo genial Lástima que ya En un sistema Convencional Simplemente en la tele Ya no se llega A disfrutar De la misma manera Pero La mezcla Estuvo buena Estuvo buena realmente Y ya para terminar el video Y evitar hacerse spoiler Vamos con su opinión Personal Y calificación Señor Chuy Me hace los honores Pues A mí me pareció Una buena película Entretenida como dices Como que sí Me pareció muy padre Que te meta tanto En la historia Y en el misterio Que quieras saber Qué pasa Como que dicen Que es esto O que no Como que el personaje Que ya había comentado Ayuda bastante Pero como que Sientes que falta algo Y hasta el final Se descubre todo Sí sobre todo Siendo que no es una película De terror 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 Porque sí no Tiene tantos elementos Siendo que es más De misterio O de suspenso Con muy buenas actuaciones Sobre todo De las hermanas Y está muy bien Desarrollada la historia Entonces yo siento Que le pondría como un 8-5 8-5 Ok Yo no creo llegar al 8-5 A lo mucho un 8 Como dices No es una película de terror Si ese es el objetivo Yo creo que falla Digo Si tiene su suspenso Tiene su misterio Como dije anteriormente Si te agarra desprevenido Probablemente si te asustes Pero en general Si entretiene Si te atrapa en la historia Te interesas Por lo que está pasando Por los personajes Por los personajes Principalmente Y a mí me pareció Interesante Lo que probablemente Haya sido Lo que tiene De folclore detrás Como decíamos Una supuesta leyenda Urbana De allá de Canadá A lo mejor No estamos seguros de ello Y en general La construcción de la historia Y el sonido Me pareció Muy buena Como decíamos Sus pequeños detalles En efectos especiales Y en lo visual Más que nada Y a pesar de que es corta Dura hora y media Se siente más larguita Yo sí la sentí más larga Pero No llegó a aburrir Personalmente me gustó Pero creo que la gente Si la va a ir a ver Esperando algo más de miedo Sí Sobre todo por los posters Y los trailers Nosotros les decimos Si la van a ir a ver Vayan con esa mentalidad No se van a asustar Precisamente Al ver la película Pero Eso no le quita Que sea buena A mi parecer Sí Yo voy a dejar con un 8 Sin objetivo A mi me gustó Me entretuvo Y creo que en general Funciona Más que nada Por la historia bien construida Y por las actuaciones Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale a la manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les ayude Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en nuestra red personal Que vamos a dejar por aquí Y les recordamos Que tenemos una dinámica Para que se lleven Un DVD Blu-ray De Avengers Endgame Versión Steelbook En nuestro Facebook Vayan ahí Busquen la publicación original Para que sepan Cómo participar Todavía tienen Esta semana Y el sorteo Lo vamos a hacer El viernes Viernes 17 Me parece Lo seguro es que es el viernes A las 13 de la tarde Así que corran Todavía tienen mucho chance Para participar Y ya sin nada más que comentar Aquí nos despedimos Soy Lalo Fonseca Y ya soy el señor Chucha Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!